¿Qué es lo que queremos manifestar nuestra opinión y nuestra posición como autoridades de la Universidad Pública en La Rioja, de la UNLAR, que forma parte de un sistema universitario en la Argentina, manifestar nuestro rechazo, nuestra molestia y nuestra indignación por los dichos de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires acerca de este posicionamiento en relación a que en las universidades los pobres no llegan a la universidad y sabemos que no van a llegar. Nosotros queremos decirles desde la UNLAR que lo que sí sabemos en La Rioja, que la UNLAR que tiene 47 años de vida que vamos a cumplir este año, sabemos todo lo que ha sido y ha generado la UNLAR en la transformación de la sociedad, porque ha permitido a que muchos hijos de trabajadores, hijos que venimos del sector popular, que nuestros padres se han identificado y han trabajado y han hecho un esfuerzo para que muchos de los que hoy estamos aquí, hoy como autoridades, y entendiendo que ese transitar en la vida universitaria nos ha transformado y nos ha generado la posibilidad y la oportunidad y el derecho de acceder a la universidad pública es lo que todos sabemos en La Rioja y lo que todos sabemos en el país de la transformación social, política, cultural y económica que generan las universidades públicas y la verdad que nos preocupa que una autoridad, una gobernadora de una provincia de la Argentina, en un país federal tenga este posicionamiento, porque habla a las claras del prejuicio que se tiene acerca de lo que generamos y construimos todos los días en las universidades públicas. Celebrando los 100 años de la reforma universitaria, venimos a decir que no estamos de acuerdo con esas posiciones, estamos muy preocupados porque entendimos que hace un tiempo los prejuicios al sistema universitario se habían terminado y hoy vemos que con fuerza se intenta justificar y además que se justifica en un momento en donde también nos preocupa, en donde nos quieren echar la culpa a las universidades que el gasto que hay en las universidades genera un gasto al Estado y es un problema económico y nosotros estamos en contra de esos discursos que intentan mercantilizar, privatizar y justificar el no avanzar en la apertura de más universidades que son más derechos y más oportunidades para nuestros jóvenes.